hola muy buenas bienvenido a otro vídeo más de los piratas de escalfixing en esta ocasión vengo a traeros novedades como estáis podiendo ver cuál es la novedad pues aquí la tenemos así que nada voy a enseñar cómo es vale y cómo va nada aquí la tenemos este sería el bolso que trae el transporte la verdad que es muy muy ligero más de lo que yo me pensaba nada viene su cremallero y la verdad que es muy fácil de montar por lo que he visto todavía no la he visto así que nada vamos a verla bueno pues aquí tenemos la moqueta una moqueta bastante amplia y bastante grande vamos nada aquí ya tenemos esto que estáis viendo una funda que lleva porque si voy a dejar aquí el pez voy a ir corriendo por la cámara o algo puede dejarlo aquí sin problema ya que esto aguantará nuestro pez aquí dentro sin que se salga vale luego una vez que vayamos a coger el pez abrimos nuestra capa que tiene aquí está una gran moqueta muy buena calidad quería que iba a ser de otra manera pero me ha encantado cuando la he visto por eso nos la hemos bañado ya no hay viviendo en las sesiones la echaremos con ella nada decir está alcochada por todos lados todo lo que son los hierros vale están acolchados por si el pez viera que no se pierde un golpe aparte no va mirad lleva fuego está acolchado vale aparte es un material acolchado está acolchado por todos lados no es típica tela que no lleva ningún acolchamiento la verdad que me encanta y nada esto estáis diciendo más de uno que para qué sería esto es el drenaje para drenar el agua por ejemplo ahora mismo tendríamos aquí agua imaginaros y que nos hemos terminado ya de la fotografía del pez y que haríamos simplemente debajo lleva una tira la tiramos y esto lo que hace es quitar el agua que tiene la moqueta se va a hacer fácilmente no tenemos que estar con cuba ni poniéndolo boca abajo ni nada vale que hay que hará que no se quede el agua o simplemente la deja abierta y no tendría agua vale y nada me encantan las patas regulables en aquí el botoncillo y una moqueta muy muy fuerte yo os digo me encanta esta junta que tiene aquí porque no es la típica que otra que se junta una con otra que al final con el tiempo las gomas se parten o se pasan y al final pues tienes que medio tirada por existirlo o estos inventos y nada también lo que me encanta es que no va a cosillo como otra que hay otro que van cosido directamente de hierro y el problema de eso que al final por el consigo se suelen de ir vale se suelen de agarrar de ahí vale y la verdad me ha encantado que deciros y nada ya lo estoy viendo bastante fuerte y las patas pues lo que he dicho mira que pata trae para que se adapte a todo tipo de terreno y nada ya lo estoy viendo también por abajo y ya os digo se monta 30 segundos esto se quita de aquí vale para que no se quede aquí enganchado y simplemente pues vaya a dar movimiento la tira de un lado cerramos pata cerramos pata cerramos pata y ahora simplemente tenemos que tirar para nosotros y ya estaría cerrada una mano de gente ya está cerrada una mano y ya pues nada ya guardarla en su funda que trae sin problema vale y nada para montarla pues más de lo mismo muy sencillo yo pensé que tengo una mano vale la abrimos abrimos pata abrimos pata más las patas lo que hacen encaja aquí directamente al hierro no como otros también que llevan un clic o llevan las cosas que al final del tiempo se pasa ya estaría montado vale esto siempre está enganchado bueno siempre está enganchado que podemos tener un rulo y engancharlo aquí vale para que no moleste vale esto lo engancháis aquí ahora lo enseño me quedaría vale nada esto deciros que todo aquí enganchado que llevamos clic vale aquí y ya está no digo una una moqueta muy fuerte robusta y lo más importante como siempre es que el cuidado del pez al máximo ahora en verano necesitamos una muy buena moqueta que mantenga el agua porque porque los peces se pueden secar por así decirlo la mucosidad que tiene se le seca y eso le puede provocar enfermedades y que le ataquen bacterias e incluso a veces pueden morir los peces así que nada esta sería la moqueta y espero que haya gustado vale bueno ya hemos enganchado lo que cubre la parte de arriba por cuando estoy con el pez ahí como he dicho el protector y ya se quedaría ahí vale pues nada espero que haya gustado el pequeño vídeo que acabo de haceros enseñando la nueva novedad de capelán una gran novedad la verdad me ha encantado llevamos bastante tiempo esperándola porque la vi que iba a salir pero hasta el día de hoy no salía y nada aquí la daremos y muy chula la verdad así nada simplemente iré subiendo en cuando algún box y algún vídeo algunas novedades en algunas cosillas más vale así que nada suscribiros a vuestro canal de car fish y los piratas y como siempre dando caña vamos al lío de big mama venga gente nos vemos dale like suscribiros y pronto más vídeos vale